Sin dudas el conflicto bélico está recrudeciendo en Ucrania con la contraofensiva de Rusia y quien tampoco fue excepción fue el consulado alemán que no se salvó de estos bombardeos. Esta información fue confirmada por el mismo consulado alemán que confirmó que también fue objeto de violentos ataques rusos en la capital ucraniana. Esto fue también en Kiev. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó daños en el edificio que alberga la oficina de visas de Alemania. Sin embargo, igualmente, dijo el portavoz, no había servicio en ese momento dentro del consulado y tampoco se estaba brindando el servicio durante meses. Según el portavoz del Ministerio alemán, ningún empleado estuvo presente durante los ataques con misiles rusos justamente porque este edificio, esta oficina estaba deshabitada pero sí se confirmó que también se atacó al consulado alemán en Ucrania, en la capital, en Kiev.